Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte. Tutu, nadie como Tutu, no hay un sustituto, pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco, voy y te acurruco. Tutu, no hay nadie como Tutu, porque no hay nadie como tú.